Muy buenas a todos, que tal, como estáis y bienvenidos una vez más al canal de Lord Guzmán. Bienvenidos al castillo de Lord Guzmán, bienvenidos a la quinta temporada del castillo de Lord Guzmán, que arranca con este vídeo, esta biblioteca de Lord Guzmán. Con esta biblioteca de Lord Guzmán arrancamos la quinta temporada. Ya son cinco las temporadas con vosotros, en diciembre cumpliremos cuatro años. Ya sabéis que la primera temporada arrancó más o menos a la mitad de año, arrancó diciembre. Y bueno, pues este canal va cumpliendo años, va cumpliendo etapas y seguimos con vosotros. Que eso, bueno, dentro de lo que cabe, está muy bien. Vamos hoy a comenzar la temporada hablando de una de las novelas que más me ha gustado e impactado en mi época juvenil, por así decirlo, hace unos cuantos años ya, cuando mi amigo Borja, miembro del Club Escuándrago, aunque por motivos familiares el pobre no tiene nunca posibilidades de venir a jugar, me prestase la trilogía completa del El Foscuro. Este es el tercer y último libro de esa trilogía. Se titula El Refugio. Es el tercer libro de la trilogía del El Foscuro que escribiera R.A. Salvatore, allá por la década, a principios de los 90. De hecho, este libro se publicó en España en el 91, así que posiblemente el libro sea incluso anterior, puede ser que de una etapa anterior, porque no llegaban con esa seriedad desde Estados Unidos los libros a España. A lo mejor tardaban 4 o 5 años en aparecer un libro publicado en Estados Unidos. Aparecía por España 4 o 5 años después, así que si la fecha de publicación del libro es del 91, posiblemente en España lo tuviéramos a finales de los 90, a mediados de los 90 como mínimo. Y es así como yo accedí a él, más o menos a finales de los 90 es cuando yo accedí a este libro. Llevaba jugando a rol relativamente poco cuando leí esta trilogía. Y después de haber leído Los Héroes de la Lanza años antes, que creo que es bastante anterior, la trilogía de Margaret Weiss y Trey Hickman, y todo el universo de la Dragonlance, esta fue la trilogía que pidió a mi paso a, digamos, empezar a bucear un poquito en Los Reinos Olvidados. Y desde entonces he leído muchísimo de Los Reinos Olvidados, ya habéis visto un mogollón de reseñas que hemos hecho en este canal sobre Los Reinos Olvidados. Pero sigo pensando con el paso de los años que si hay una novela que realmente le aporta calidad, o un escritor que le aporta mucha calidad a todo lo que hay escrito sobre Los Reinos, ese es sin duda R.A. Salvatore, con la creación de su personaje Drill Dourde. Y ahora está en boca de todos los elfos oscuros por este cambio de paradigma que Wizard of the Coast quiere hacer a partir de ahora con la raza de los elfos oscuros. Durante 20-30 años hemos tenido a los elfos oscuros como una raza malvada que vivía en la infrascuridad de una sociedad matriarcal, seguidores de la diosa Jot, con una mitología muy inculcada en la sociedad, y ahora nos quieren cambiar un poco el concepto del elfo oscuro de toda la vida y nos lo quieren poner como más amigable, para que den la posibilidad de que los personajes, o sea los jugadores que jugamos a rol y que llevamos años jugando a rol, y sobre todo para los nuevos que se quieran introducir ahora en el mundillo de los juegos de rol, pues cojan y digamos, si vamos a decirlo así, no le cojan tirria a los elfos oscuros y puedan hacerse personajes de los elfos oscuros. Voy a descubriros algo, Wizard of the Coast. Eso llevamos haciéndolo los jugadores desde el principio de los tiempos. No hay necesidad de ese buenismo, de ese vamos a quedar bien, de ese lavadito de cara que le queréis dar ahora a la raza de los elfos oscuros, o por ejemplo a los orcos o a los goblins, que son razas intrínsecamente malvadas desde la creación de vuestro universo y que ahora lo queréis convertir en ángeles de la guarda, un poco menos, para que la gente pueda hacerse personaje. De toda la vida de Dios hemos podido hacer personajes elfos oscuros, lo que pasa es que nosotros los hemos tuneado, de la manera que eran relegados o que habían huido de sus ciudades, o que... Y además esta novela, precisamente, El Refugio, no tendría ningún sentido con ese cambio de paradigma que queréis hacer los trabajadores de Wizard of the Coast, los creadores, los diseñadores de esta mítica firma de juegos de rol, porque al cambiar este paradigma que le queréis cambiar a los elfos oscuros, esta historia es que no tiene nada que ver, y ahora cuando entremos en el fangoso terreno de los spoilers, que os avisaré, no os preocupéis, vais a daros cuenta rápidamente de por qué lo estoy diciendo. Desde el principio, toda la trilogía de Driss te hace intervenir de que Driss es especial, de que los elfos oscuros tienen una forma de pensar bastante caótica, bastante enfocada en seguir los mandatos de su diosa principal, la diosa araña Jot, y que por tanto, por naturaleza, tienen un corazón bastante cruel, incluso sádico en algunos casos. Esto no es malo, si una raza malvada es una raza malvada. De toda la vida, en los juegos de fantasía han habido razas malvadas. Lo que fue, para mí, un error, y esto sí lo tengo que decir, y lo digo firmemente, es cuando gestionasteis o creasteis la raza hace 30 años. Porque, amigos de Wizard of the Coast, los elfos oscuros que ustedes creasteis, y el resto de razas malvadas que ustedes creasteis, tenían un nexo de unión. Y es que todas eran de piel negra. Y esto es muy racista, amigos míos. O sea, todas las razas malvadas de los reinos olvidados tenían la piel negra. Los elfos oscuros, los duergar, que son enanos también de piel oscura. Amigos míos, podíais haberle dado un pequeño lavado de cara desde el primer momento de la concepción de la raza, porque eso, evidentemente, sí se notó un poco racista y xenófobo. Y si luego encima, da la casualidad de que la única sociedad matriarcal que existe dentro de todo el universo que creasteis en los reinos olvidados es intrínsecamente malvada, pues, aparte de racista, también es machista. Podríais haberlo hecho de otra manera. Ejemplos. Hay miles. Otras sociedades matriarcales que no fueran específicamente malvadas. Que los elfos oscuros no fueran oscuros, fueran grises. Por poner un ejemplo. O yo qué sé. O de piel marrón. Por poner otro ejemplo. Marrón oscuro. No tiene por qué ser raza blanca ni raza negra. ¿Sabes? Yo qué sé. Que le podríais haber dado ahí una vuelta que sois gente que lleváis mucho tiempo creando juegos de error y creando historias. Perdonadme que me hidrate de vez en cuando, pero en Sevilla hace un calor que flipa si se me seca la garganta. Y podríais haberle dado muchas vueltas al concepto antes de crear la raza para no caer en en esos errores que para mí son de bulto. Pero ya una vez que la habéis creado y que los jugadores de error nos hemos habituado a ellos jugadores y jugadoras. Hay muchas jugadoras que son fan de de los Elfos Draw precisamente porque es una sociedad potente feminista ¿vale? donde las mujeres son digamos las gobernantes y esto pues es normal ¿vale? pero macho podéis haberlo hecho con otras otras razas que no tuvieran que ser intrínsecamente caóticas malvadas ¿vale? y hubiese quedado incluso mejor o yo que sé haber jugado con la raza de otra manera pero bueno ya que lo hicisteis así no vengáis ahora 30 años después porque es que no habéis no habéis corregido el error a los 6 meses de crear la raza ni al año habéis intentado corregirnos un error que es un error de bulto para mi punto de vista 30 y pico años después de la creación de la raza macho ya no ya eso es buenismo ya eso es vamos a quedar bien vamos a seguir la corriente y vamos a intentar ¿vale? pase amor y el plus pasado no tío ya no ya la sociedad draw ha quedado ya muy centrada dentro de los jugadores de rol ya nosotros sabemos que la raza es así ya nosotros en nuestras propias partidas les hemos dado otras vueltas de tuerca para poderlas narrar yo he jugado muchas partidas con el fojo oscuro he permitido que el fojo oscuro juegue en la superficie con sus limitaciones porque son tienen limitaciones por la luz que le inciden los ojos etcétera etcétera pero haciendo de héroes en la superficie y esto no es una cosa es una cosa que si los elfos oscuros han sufrido una derrota en su casa en la infrascuridad y ellos van a la superficie e intentan sobrevivir ¿vale? yo lo he hecho de hecho hay una partida reciente en el canal ¿vale? el augurio donde el 50% del grupo eran draws ¿vale? y fue idea mía en su confesión no hay ningún tipo de... o sea que nosotros ya ya llevamos años haciendo esto ahora vosotros años después intentáis quedar bien y más que quedar bien habéis quedado incluso peor porque habéis generado polémica y todo rollo y le habéis dado pie a ciertos cabernícolas para que saquen sus garrotes y empiecen ahí unga 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 y no es no es la solución la solución hubiese estado que lo hubieseis arreglado en el momento en el que metisteis la pata hace 30 años no 30 años después ahora lo que si podéis hacer es yo que sé pues ideas hay muchas joder las amazonas por ejemplo meter una sociedad de amazonas ¿vale? que sean legales buenas que tal y que cual mujeres poderosas que no aparezcan tantos conceptos de la mujer en las portadas de vuestros manuales y de vuestros juegos donde la armadura de ella es ridícula porque eso no cubre nada y solo sirve para intentar calentar a los cuatro lechosos que se encierran en su casa a jugar a rol porque ya esto es mucho más amplio aquí jugamos ya mucha más gente jugamos gente de 40 años hay infinita gama de credos de razas de sexos y de orientaciones sexuales jugando a rol no hay necesidad de seguir metiéndonos en este tipo de historias ¿no? yo que sé sale una mujer poco menos que con sujetador y así en forma de armadura y una braquita de metal ¿vale? y esa es su armadura eso no cubre nada o sea que me estáis contando como le peguen un abajazo en el pecho por debajo del pecho en el ombligo está muerta ninguna mujer iría así pues arreglar eso primero y dejarme las razas y las especies tal y como están y crear otras razas y otras especies y ya está y vamos arreglando un poco que pueden haber razas de piel oscura viviendo en la superficie ¿vale? que el humano no tenga que ser por narices blanco ¿vale? que puedan haber de otras razas porque en la vida real lo hay en la fantasía porque no lo iba a ver y con eso ya ya está pero no me toquéis a los drogues no me toquéis a los orcos los orcos son malvados y punto es que eso es así o los dragones cromáticos que también me los queréis cambiar pero si los dragones de toda la vida de Dios su único afán ha sido coleccionar riqueza a costa de demostrar su poder ante el resto del mundo ellos estaban antes que los humanos que los elfos que los enanos y que todas las razas que vinieron después ellos eran los gobernantes ahora quedan muy pocos y se sienten venerados como dioses y ellos quieren tener sus cuevas con su oro y son intrínsecamente caóticos porque son egoístas y punto porque ellos quieren amasar las riquezas de todo y si viene un caballero de turno a intentar quitarme mi oro pues lo quemo y ya está es que el dragón es así no intentéis ahora poner los dragones que en lugar de escupir lo siguiente que va a hacer que en lugar de escupir fuego escupan arcoiris no no estoy de acuerdo con este tipo de cosas y dejando ya esta diatriba que van a ver tres o cuatro personas las tres o cuatro que suelen ver en mi biblioteca y esta opinión por mi parte de que de la polémica que se está generando últimamente con las decisiones que está tomando Wizard of the Coast en donde en algunas cosas estoy a favor y en otras no sigo pensando que son cosas que se tendrían que haber solucionado hace 30 años vamos a hablar del refugio y a partir de ahora entramos en el fangoso terreno y peligroso terreno de los spoilers así que si no habéis leído la novela queréis leer la novela y no queréis que os reviente nada estáis avisados a partir de aquí voy a hablar y voy a desentrañar los secretos del refugio comenzamos bien ya os habéis ido aquello que queréis leer la novela os he avisado ustedes mismos comenzamos a hablar del refugio el refugio es la tercera novela de de la trilogía del del elfo oscuro comienza justo en el punto donde finalizó la segunda es decir con Driss y Gwen Weaver su pantera su pantera dimensional que por cierto también es negra obvio es una pantera ahora lo mejor por quedar bien la queremos pintar de rosa como los dibujos animados pero no es una pantera dimensional y es de color negro bueno ya dejando las coñas aparte Gwen Weaver y Driss llegan a la superficie y los primeros días al llegar a la superficie Arcel Driss un habitante de la infrascuridad y no está acostumbrado a los rayos de sol los pasa prácticamente encerrado en una cueva en donde asoma de vez en cuando para ver el amanecer ese espectáculo que no había visto en los 40 años de vida que Driss tenía cuando llegó a la superficie y que le causa un dolor brutal porque sus ojos no están acostumbrados a la luz pero aún así él aguanta todo lo que puede para que sus ojos se vayan acostumbrando poco a poco a esa luz brutal allí pasa prácticamente el primer año la fortuna de Driss le hizo que él habitante de la infrascuridad cercano a los ríos de lava bastante hondos en la tierra nunca había tenido la sensación de vivir el cambio estacional y la fortuna de Driss le acompañó porque cuando llegó a la superficie llegó en verano y esto para Driss pues fue una ventaja porque la temperatura era agradable teniendo en cuenta sobre todo en el lugar en el que Driss asoma la cabecita hacia el exterior que es muy cerca de la región del valle del viento helado prácticamente la región más al norte de todo Faerún y posiblemente también la más fría de todos los reinos olvidados pero claro esto no 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 dura para siempre y cuando pasa un tiempo Driss descubre el crudo y duro invierno y si no llega a ser porque aprende a hacer fuego Driss hubiera pasado su primer y único año en la superficie porque hubiese podido morir congelado en paralelo a este primer año de Driss en la superficie Driss descubre en los alrededores una población maldobar una pequeña población humana cuando digo pequeña sería lo que equivalente a una aldea de poco más de 50 60 habitantes no muchos más granjeros en su mayoría y que cuidan sus tierras y sin más ¿no? además es una aldea de paso algunas caravanas pasan por allí comercian y siguen su camino o bien a 10 ciudades o bien a la costa de las palas más o menos cogen una ruta por ahí y Driss descubre en primer lugar a una familia de humanos prácticamente imposible de traducir de traducir para un andaluz como yo es decir Tinker Down creo que es el apellido o sea yo lo es que los apellidos anglosajones que me meten algunas veces en las novelas de este tipo pues me cuesta mucho trabajo pero tampoco voy a pecar de poner la traducción aquí porque es lo sangre pensante o una cosa así no o mascarrocas como hay algunos enano o no sé qué las traducciones quedan horribles entonces bueno yo intento decir el apellido lo mejor que puedo pero es que si veo que no pues oye digo son una familia de humanos y ya está descubre sobre todo en primer lugar al más pequeño de ellos a un renacuajo de 4 o 5 años que corretea por allí es el único de los hermanos que no trabajan en el campo pero sus hermanos mayores de entre 7 y 12 y 14 años perdón si trabajan en el campo hay 2 chicas y 2 chicos más o sea es una familia de 5 hermanos pues en la edad media era muy habitual tener muchos críos o sea no es algo que tenga que sorprendernos Dries al principio intenta mantener las distancias vale con esta familia pero luego con el tiempo siente la curiosidad lo mismo que le pasó con en la novela anterior cuando intentó entrar en la ciudad Svirneflin intenta acercarse más hasta el punto de que el pequeño lo descubre y cuando Dries intenta presentarse y le dice su nombre Dries el niño dice es un Driesit es un Driesit y sale corriendo la leyenda o sea la historia que cuenta la fábula que cuenta o lo que totalmente adornada que cuenta el niño a sus hermanos diciendo que ha encontrado a un ser super extraño de cabello blanco de piel negra que le acompañaba una pantera enorme de no sé qué él cuenta una historia mucho más exagerada de lo que realmente es el encuentro que tuvo con Dries pero el hermano mayor si ha oído hablar de los elfodrows y rápidamente lo relaciona con un elfodrow y avisa a su padre esto hace que el padre le diga si esto es cierto lo mejor es avisar al concejo pero al principio no le creen le creen más adelante paralelo a todo esto en una cueva cercana hay dos criaturas de estas de los planos en los reinos olvidados te mezclan muchos planos y hay dos criaturas enormes dos trasgos enormes de otro plano ahora mismo no la raza y la especie ahora mismo no os puedo asegurar cuál es son unos trasgos enormes por lo que tienen la capacidad de polimorfar en otras en otras criaturas ¿no? ¿y qué tienen que comer? porque son como crías por así decirlo no son adultos todavía te lo ponen como que son crías y tienen que comer para llegar a la fase adulta y poder volver a su reino no es ser el reino astral sino es otro reino para allí poder sobrevivir dentro de los de los suyos ¿no? el mismo no lo terminé de leer la semana pasada pero esta parte la leí hace 15 días o 20 porque he tenido la verdad bastante lío y no recuerdo exactamente como se llamaba el reino pero pero bueno que sepáis que tengáis ese concepto ¿no? de que eran criaturas de otro plano que eran unas especies de trasgos enormes o y que eran tenían la capacidad de cambiar junto a ellos había una tribu de goblins que les obedecían y unos gnolls que también les obedecían y un trasgo del plano material primario pequeñito muy rápido muy veloz y que además también habla de manera muy rápida y apresurada bueno pues al enterarse de que hay un herfo oscuro en la región intentan tender una trampa a Dries porque Dries tiene un encuentro en primer lugar con los gnolls a los cuales da caza cuando los gnolls dicen que van a matar a la familia humana esto trastoca los planes de esos trasgos enormes e intentan tender una trampa a Dries que es asesinan a la familia de humanos y ponen todo tipo de pruebas para que parezca que ha sido Dries el que lo ha hecho de hecho le roban una de las cimitarras a Dries la dejan en la escena del crimen e incluso uno de ellos adopta la forma de un herfo oscuro para que se vea para que parezca que había un herfo oscuro allí esto hace que el pueblo evidentemente entre pie de guerra en busca de Dries de orden sobre todo en particular un cazador que tuvo un encuentro anterior con él donde Dries en defensa propia mató a uno de sus perros tenía dos y a él le corta un ojo no se lo termina de cortar Dries sino en defensa propia él en nota hace un ataque rompe una rama la rama se suelta y le deja un ojo inútil ¿no? pues este cazador se va a tirar toda la novela toda detrás de Dries pero toda no lo va a dejar ni a sol ni a sombra durante la novela al principio lo persiguen Dries evidentemente tras ver lo que ha pasado la masacre con los humanos a los que él quería conocer pues trama venganza contra estos enormes criaturas creo que son es que no me acuerdo como se llaman bueno trama venganza contra ellos es que no quiero decir un nombre que no sean ellos que no sea esa especie en concreto ¿vale? porque metería la pata porque yo sé que por ejemplo más adelante van a aparecer los del plano demoníaco dentro de la de la novela que voy a reseñar de del del herfo oscuro y estos no son del plano demoníaco son del plano queena creo que se llama sí, sí como un vampiro de la mascarada queena y no me acuerdo como se llama esa especie no sé si es backlord o backlord o una cosa así o backlord o una cosa así bueno lo que voy se enfrenta a ellos y los masacra ¿vale? junto a Wenwiva eso sí sale muy mal muy mal herido Driss porque en el combate bueno yo sigo flipando con la facilidad con la que Driss se enfrenta él solo a un chorro de criatura las destrozas a todas este tío es que tiene que tener ya desde el primer momento tenía que tener un nivel bastante considerable porque entra en la cueva mata a todos los goblins mata a uno de esos enormes Trascos vamos a seguir llamándolo Trascos por no meter la pata con la raza ¿vale? y el otro lo mata Wenwiva que está a punto de morir en el combate Driss lo que hace es forzar digamos a este ser a cambiar porque lo tira por un precipicio junto con la ayuda de Wenwiva y este ser intenta cambiar en mitad del cambio para intentar conseguir entrar en una raza mucho menos pesada y no sé si de tal manera de poder intentar lanzar un hechizo de evitar lo que sea pero no le da tiempo y muere en mitad del cambio la caída de las rocas y toda la historia y que prácticamente acaba ahí semi sepultado a todo esto de la aldea se ha creado un grupo de búsqueda de caza para intentar cazar a Driss de Orden y llevarlo ante la justicia para lo cual llaman a a una vigilante que si recuerdo se llamaba Garra de Paloma o una cosa así que va acompañada de un elfo de la superficie y de un enano un pulcro enano que realmente es un enano que me hace mucha gracia porque aunque sabe sabe pelear como el resto de enanos está más preocupado de que su ropa esté siempre impecable más que meterse en combate y que le da un punto cómico al grupo este grupo junto con el cazador siguen a a Driss descubren los restos del combate contra estas enormes criaturas y lo siguen persiguiendo durante un tiempo pero el trasgo que sobrevivió de milagro el pequeño trasguito este chiquitito que ya digo que hablaba muy rápido sobrevive de milagro y se une a un gigante un gigante que era también digamos amigo más que amigo digamos que tenía una relación ahí de mutua ayuda con estas dos enormes criaturas del plano de Geena pero el gigante sigue a Driss y avisa a otros gigantes de las colinas ya que Driss está huyendo hacia el norte aquí se forma un combate donde los otros gigantes de las colinas primero amenazan y ayudan a este gigante a luchar contra Driss pero aparece digamos el grupo que le está persiguiendo y entonces pues se meten ellos también en la pelea Driss consigue eludir y acabar con el gigante que le está atacando a él con la ayuda por supuesto de su inestimable amiga Gwen Weaver que le salva nuevamente la papeleta y entonces él descubre que el grupo que le venía persiguiendo porque además él sabía desde hace tiempo que ya le estaban siguiendo porque hizo varias maniobras de fuga está corriendo grave peligro porque los otros gigantes les están arrojando roca y les ayuda hasta el punto de que parte del grupo ve que Driss les está ayudando tienen una oportunidad enorme de atraparlo de hecho el elfo lo tiene delante prácticamente para atraparlo pero lo dejan libre lo dejan irse porque se dan cuenta de que Driss no pudo ser aquel que atacó a a la familia humana ya de hecho ya habían examinado los restos del ataque a la familia humana y ahí habían cosas que no concordaban y la actitud del elfo oscuro pues tampoco concordaba nada y ya en ese combate ya directamente se dan cuenta de que eso no podía no podía hacer que ese Driss hubiese hecho eso con lo cual lo dejan libre salvo el cazador que va a seguir Rodimax Rodimax Gilder creo que es va a seguir persiguiéndole durante el resto de la novela a partir de aquí cuando la persecución y esta parte de la novela se dividen en dos hasta aquí y lo que sucede es de aquí en adelante porque pasan un par de cosas pasa que Driss se queda allí solo los elfos de la superficie se quedan un tiempo vigilándolo Driss conoce a uno de los personajes más importantes de la trilogía y eso que solo aparece en un solo libro no solo de la trilogía sino de toda la saga de El Foscuro que es para mi Montorio de Bruges el vigilante el que va a enseñar a Driss a hablar el común el que le va a enseñar su profesión vigilante el que le va a enseñar también vigilante que es como una especie de guardabosque le va a enseñar también que no todos los dioses son malvados a partir de aquí Driss conoce a a la deidad de la naturaleza también bastante difícil de pronunciar por otra parte porque tiene nombre de de verdad yo es que cuando la intento nombrar a mi me recuerda a Miliki ¿vale? porque porque realmente la pronunciación es muy parecida es Mielik que es la diosa de la naturaleza entonces claro siempre he tenido el cachondeo con mi grupo de mesa cada vez que la han nombrado porque dicen bueno y Fofo y Fofito ¿dónde están? ¿vale? pues eso y descubre que no todos los dioses son malvados empieza a ver cómo poder hablar con ciertos animales cómo poder empatizar con ellos pasa un tiempo viviendo con con este vigilante que ha debido de ser un personaje muy importante dentro de los reinos porque siendo una persona ya mayor entrada en año que de hecho ya os digo que el pobre pierde la vida de extrema vejez que no físicamente en esta novela Montorio te lo muestra te lo muestra claramente como alguien que ha debido de ser muy poderoso que ha sobrevivido a un encuentro contra un dragón rojo y que aunque ha perdido la vista su habilidad en combate no tiene palangón todavía allí en el huerto de Montorio que es como se define aquel lugar es el lugar donde él se retiró después de sus años de aventura Driss lo aprende todo lo que necesita para poderse relacionar con los humanos y con las especies de la superficie al menos lo básico pero esta época de paz dura poco porque el cazador llega allí había una tribu de orcos enorme unos 100 orcos viviendo cerca de la alboreda de Moshi o de Montorio y el cazador pues les convence de que si él aún es fuerza con el cacique orco serían capaces de atrapar a Driss y acabar con él y así ellos también se libran de ese vigilante anciano que tan peligroso es los convence y van a luchar contra Driss evidentemente aquello es un fracaso estrepitoso para los orcos porque Driss es que yo no sé qué nivel tendrá pero es que debe de ser una mala bestia entre él Wayne Weaver y Montorio se acaban prácticamente de los 100 orcos pues con 80 si no estoy exagerando y los pocos que quedan más heridos pues huyen y el cacique también cuando ve que su tribu está totalmente siendo masacrada pues también decide huir y de hecho no solamente huye sino que además intentan matar al cazador que en un último movimiento consigue escaparse y huir de una muerte casi segura cuando consigue sobrevivir Montorio o sea este cazador Roddy se topa con aquel trazco que abroba tan rápido tan ligerito que ya había perdido estaba acostumbrado a ser vasallo de alguien más poderoso que él había servido a esas enormes criaturas del plano de Geena murieron sirvió al gigante murió sirvió a un lobo enorme que conoció murió en esa batalla en el huerto de Montorio y ahora se haría con el cazador su cuarto patrón en pocos años Driss tras la muerte de vejez de Montorio pues lo entierra y decide que ese no es su hogar no quiere quedarse allí con lo cual empieza a viajar buscando un lugar que le acepte pero todas las ciudades a las que va lo rechazan ¿por qué? porque es un elfo oscuro por eso digo que esta novela no tendría sentido si los elfos oscuros fueran como los de hoy en día ¿vale? él es rechazado directamente porque su raza es malvada y peligrosa y en ninguna ciudad quieren a un elfo oscuro dentro porque no se fían de él de que pueda traicionar a sus habitantes llamando a a sus hermanos a ir a la ciudad y a arrasar con ellos básicamente por eso y Driss pasa un tiempo de punta a punta del valle buscando un lugar donde quedarse pero sin conseguir nada la parte final de la novela Driss acompaña unos monjes que quieren salir del valle del viento helado a través del canal de Maltobar unos túneles que hay pero son engañados o caen en una trampa montada por este trazgo que no quiere ver como el cazador muere el cazador sigue obsesionado con cazar a Driss y el trazgo se quiere anticipar porque Driss ya ha conseguido que tres de sus patrones mueran para que no muera el cuarto pues este trazgo intenta montar una trampa y la trampa es encerrarles en una cueva cuya única salida es por un lugar donde vive un dragón rojo y aquí es donde Driss de Urden se coloca la coronita y se marca un Mikey se marca un mi mujer que mi mujer ya me ha sorprendido en muchas aventuras engañando a dragones con tiradas de carisma y con tiradas de embaucar y esto lo hace Driss en esta novela se hace pasar por un dragón negro que ha sido polimorfado en la forma de un elf oscuro y consigue engañar al dragón rojo para que bueno este haga una demostración de su fuerza y de su potencia del aliento de fuego que él tiene y mientras el dragón rojo está haciendo esa demostración hacer una señal a los monjes para que huyan le sale bien si no llega a ser porque el dragón descubre en el último instante que le están engañando y el dragón les intenta perseguir pero Driss consigue escapar milagrosamente tras conseguir huir los monjes le dicen que hostias eres un tío que nos ha salvado de un dragón no sabíamos que podía ser tan beneficioso para nosotros y le ha acompañado de un elfo oscuro te pagaremos el doble de lo que te habíamos prometido porque estaba trabajando de guardaespada de ello como un mercenario si nos acompañas a la costa de la espada Driss les dice que se las agradece pero les dice que no que él está buscando un hogar y en esto es donde sale por primera vez en toda la trilogía la palabra renegado que es con lo que se va a conocer a Driss a partir de ahora le dicen siendo un renegado como tú eres de los tuyos solo puedes vivir en las 10 ciudades en el valle del viento herado donde todos los renegados acaban encontrando su hogar así es como Driss se encamina a Brinshander en Brinshander que es la ciudad de los renegados de las 10 ciudades y también la más grande del lugar no le dejan entrar nuevamente le dicen que no puede entrar en la ciudad que esto sería muy peligroso que nadie lo aceptaría que podría encontrarse con una navaja en mitad de la noche en su cuello etcétera 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 pero como el capitán de la puerta se da cuenta de que las intenciones de Driss no eran malvadas llega a un acuerdo con él y le da un pequeño territorio en las montañas en las colinas donde le dice cumple un trabajo para las 10 ciudades manteniendo las criaturas de la tundra y de esa región lejos de nosotros y cuando hayas demostrado tu vería yo podré hablar de ti al consejo para que te acepten en la ciudad ya que ya te habrás hecho de un renombre Driss acepta a regañadientes y se va a las montañas y allí señoras y señores Driss de Orden descubre y conoce a Kathy Bray Caraposte dentro de muchas novelas se convertirá en su mujer una humana que en el momento en el que Driss la conoce es una cría de 11 años una cría de 11 años que fue adoptada por el rey del clan Butterhammer de los enanos de Mithri Hall porque su familia fue asaltada y asesinada por yetis o orcos creo que eran y la niña siendo prácticamente recién nacida fue adoptada por Brunor Butterhammer y criada con los enanos del clan Butterhammer evidentemente esto podría haber sido un final feliz pero no lo es pasan otra serie de cosas conocemos a Brunor Brunor le dice a Kathy Bray cuando empieza su especial de que Kathy Bray está visitando al elfo oscuro porque evidentemente a Brunor le llega la noticia desde las 10 ciudades de que hay un elfo oscuro viviendo en la región le intenta prohibir que vaya a las montañas pero Kathy Bray le da la vuelta se va por otro lado y al final acaba reuniéndose con Driss todo esto podría haber quedado ahí como un primer encuentro y más adelante desarrollar este encuentro entre Kathy Bray y Driss en próximas novenas pero no queda aquí no queda aquí porque el cazador llega hasta las montañas llega hasta Mithri Hall siguiendo el rastro de Driss de Orden intenta convencer a los enanos de cazar al Drou con mentiras con falacias cosa que Breno rápidamente se da cuenta mirando la cara de su hija que este hombre no es de fiel y lo despacha lo echa pero Kathy Bray ni corta ni perezosa va a intentar avisar a Driss de lo que está sucediendo y cuando ella regresa en mitad del camino el cazador la atrapa para usarla de moneda de cambio Driss aparece inmediatamente salvando a Kathy Bray y se enfrenta al cazador en el último combate de la novela combate que evidentemente gana Driss obviamente Driss la había perdonado la vida ya en varias ocasiones al cazador pero aquí ya directamente le vuelve a perdonar la vida pero lo vuelve a derrotar y lo vuelve a humillar el cazador ni corto ni perezoso pues se va diciéndole volveré a encontrarme contigo te mataré no voy a mátame porque si no voy a seguir persiguiéndote mientras vivo y me quede un aliento etcétera 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 pero Driss lo deja allí tirado en la nieve y se va y cuando todo parecía terminado aparece en Breno el Baderhammer y Breno no perdona la vida al cazador ¿por qué? bueno pues básicamente porque había tocado a su chiquilla había amenazado a su chiquilla a Katy Bray y esto para para Breno no era perdonable con lo cual Breno acaba con el cazador un cazador que tiempo un tiempo antes por cierto cuando se enteró de la traición del trasgo acabó con el trasgo la novena termina con el primer encuentro entre Breno el Baderhammer y Driss de Orden Breno el que por cierto acaba de convirtiéndose en una especie de padre adoptivo de Driss también con lo cual yo digo vale si Breno es padre adoptivo de Katy Bray y padre adoptivo de Driss y Driss y Katy Bray se casan ¿qué pasa? que dos hermanas se están casando ¿no? bueno de eso hablaremos bastante más adelante en el último encuentro de la novela pues Breno pues prácticamente le dice a Driss Driss no me fío de ti pero has salvado a mi hija y te voy a dejar vivir aquí de ti depende que la colina de Breno que era la colina donde se estaba quedando Driss a partir de ahora se llame la colina de Driss y lo deja allí y allí hace un fundidito en negro y termina la novela del refugio tercera novela de la trilogía del herfoscuro y bueno me he pasado un poco del tiempo habitual en las reseñas de la biblioteca así que lo vamos a dejar aquí recordamos que mañana vuelve el rol al canal con Kenosha Fracturada mañana miércoles a las 7 de la tarde y el jueves a las 10 de la noche tenéis Retorno al Mundo Mágico en el castillo de Lord Guzman y la semana que viene regresan las audiencias muchas gracias a todos por seguirme y hasta otra Gracias por ver el video Gracias por ver el video.